Muy buenos días, mis amados leones y leonas de Rema y Remanente, sean todas y todos bienvenidos una vez más a este púlpito de fuego de predicación de la sagrada Torah Emet, de la verdad completa y perfecta del eterno Yod-Hei-Bajay, nuestro Elohim. Les bendigo en el nombre y la sangre de nuestro amado Ribi Yashua HaMashiach Ben David. Que el eterno Yod-Hei-Bajay te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro hacia ti y te otorgue su infinita misericordia. Y que el eterno Yod-Hei-Bajay eleve su rostro hacia ti y ponga en ti su paz. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has entregado, nos has otorgado tu sagrada y bendita Torah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, que eres donador de la sagrada y bendita Torah. Amén, ve, amén. Hoy estoy aquí, mis amados hermanos, lleno de mucho gozo y de alegría, porque vamos a comenzar hoy el estudio del quinto libro que, digamos, escribieron los emisarios originarios, los apóstoles originarios, o comenzaron a escribir ellos. Vamos a encontrarnos acá con una cantidad de verdades y de códigos hebreos que van a ser, precisamente, desclasificados por el propio Yahshua Melech HaMashiach Ben David Ben Elohim. Tenemos que estar conscientes de que estos hombres eran guiados por la Ruach HaKodesh, por el Ruach HaMashiach y por el Ruach de la Sagrada Torah, tal cual como ocurrió con Yahshua. Ellos quedaron encargados, ellos quedaron asignados y fueron enviados para cumplir la segunda fase, digamos, de este plan perfecto de redención final. Nos tocó a nosotros, por la infinita misericordia del Eterno, completar la tercera fase. Es decir, desde que partió de la tierra de los vivientes, Yohanan Ben Zagdai, que fue el último de estos emisarios del Ribi Yashua, que partió de la tierra de los vivientes, hasta ahora el ministerio, la yeshiva, la escuela, la academia de Yashua había estado en stand-by, en pausa. Ocurrió en ese lapso de tiempo todo lo que ustedes saben. Hace casi 18 siglos de cristianismo, de manipulación, de corrupción de la palabra, hicieron desastres con la palabra, la enseñaron mal, la siguen enseñando mal, con el único fin de que los humanos no consigan el camino de la salvación. Ese es el plan del Hazatán. Pero como usted sabe, nuestro Padre toma una maldición y la convierte en bendición. Siempre y cuando nuestro corazón esté dispuesto, esté alineado con Él. Todo este esquema es, digamos, el preámbulo para comenzar este estudio, mis amados hermanos. Pero tenemos que estar muy claros, repito, sobre todo para los más nuevos. Esto, como usted lo ve en su Biblia, es una cosa. Pero como fue escrito en hebreo, es otra diferente. Hay una perspectiva equivocada. Cuando usted se le mete al libro de los hechos, como usted lo conoció, con la perspectiva greco-romana-elenista, usted va a entender una cosa. Pero si se le mete al Maseh Shelehim, es decir, al escrito de memorias apostólicas, el registro de los hechos que ocurrieron después de la muerte, resurrección y ascensión de Yahshua, con la perspectiva hebrea, usted va a encontrar allí un universo totalmente diferente. Aunque lo vamos a leer en español, por lo menos esta versión está mucho más cercana a la verdad. Pero sin embargo, tenemos que entender que la intención del judaísmo en este tiempo es que los cristianos pasen del cristianismo al judeo-cristianismo. Y que a través de esos nombres blasfemos, como es el caso de Yeshua, que ellos, los mismos judíos, enseñan que es Jesús, la traducción de Yeshua, algo diabólico totalmente, porque usted sabe que no se puede traducir el nombre de nadie a ningún idioma. Ahora, como se llame, así se quedó, nosotros tenemos que entender que ese también es plan del Hasatán. Porque se supone que un rabino que tiene 50 años estudiando la Torah sabe más que yo. Se supone, y esa es la verdad, yo no sé más que ningún rabino, yo no sé más que ningún maestro de Torah. Pero debo aclarar algo para que quede, pero como el agua del salto ángel. Aquí el tema no es si el rollo fue granadillo o si el profeta Buanerje Ben Yosef sabe más o no sabe más. Aquí el tema es que el que está hablando aquí es el marán. Yashua, Melech, Hamashiah. Y si usted junta a todos los maestros de Torah del mundo entero, y junta también a todos los mores, y a todos los rabinos, y a todos los eruditos de la Torah, y los mete en una licuadora, no le va a salir ni la uña del meñique del pie de Yashua. Eso es lo que tenemos que tener claro. Por eso hay personas que me preguntan, ¿Usted por qué tiene 40 años estudiando la Torah? No, perdóname. Perdóname. Yo tengo 3 años y medio predicando este mensaje. 3 años y medio. Ahora, ¿cómo es posible que un ser humano que tiene 3 años y medio estudiando esto, tenga un conocimiento equivalente a una persona que tiene 30 años estudiando Torah? Bueno, muy sencillo, ¿por qué no soy yo? Lo que tú recibes de aquí viene de lo alto. Viene de Yashua, Amashiah, Ben David, que es el marán, es el máximo intérprete de la Sagrada Torah. Eso es lo que ocurre. Entonces, vamos a comenzar. Dicho esto, preparando el terreno. Dice el Sefer de Memorias Apostólicas, que en hebreo se llama Ma'ase Shelehim. Ma'ase Shelehim. Pero usted puede decirle Memorias Apostólicas para que no se enrede por ahora. Capítulo 1, verso 1 en adelante. Dice, querido Teófilo, en el primer libro escribía acerca de todas las cosas que Yashua comenzó a hacer y a enseñar. Hasta el día que, después de dar instrucciones por medio de la Rúa Jacobes a los emisarios escogidos por él, fue elevado al cielo. Alguien se está preguntando, y yo siento que es así, ¿quién es Teófilo? Ciertamente Teófilo es nombrado aquí, y lo nombran de primerito. Vamos a ver, pues. Teófilo, mis amados hermanos, es personaje bien particular. Debo decirte que esta introducción no está en todas las versiones. Me estoy refiriendo a las versiones K2. Me estoy refiriendo a eso. Ahora, Teófilo era un siervo que llegó a ser Coen Hagadol, siervo del templo. Llegó a ser Coen principal desde el año 37. Recuérdate que Yashua muere en el madero en el año 30 de esta era. Desde el año 37 hasta el año 42. Este muchacho, este hombre llamado Teófilo, fue Coen Hagadol en Jerusalayim, en el gran templo de Jerusalayim. Él era Coen Hagadol y era Saduceo. Pero no solamente eso, sino que este muchacho era hijo de Anán, que usted conoció como Anás. Y si Anás era el suegro de Callafa, quiere decir que Teófilo era cuñado de Callafa, el Coen. Este sefer de las memorias apostólicas continúa la historia que comenzó Gilel. Gilel comienza su escrito investigando, preguntando, buscando. Y aquí lo vemos, que escribe a Teófilo. Está continuando el libro que él comenzó a escribir, el Sefer, que usted conoció como Lucas. Esa besorá que él comenzó a escribir, la está continuando aquí. Por supuesto, ya está investido con el poder de lo alto y abarca los 30 años posteriores a la ascensión de nuestro amado y justo Mashiach, Yahshua ben David. En este corto periodo, la besorá, digamos, las buenas noticias, fueron llevadas a muchos de los sefrayimitas gentilizados entre las naciones. Ya usted lo sabe. Pero también a Yaudá, en Jerusalén. Había, como usted sabe, una comisión internacional dirigida por este embajador del Reino del Eterno, que fue escogido para llevar esta misión internacional, es decir, la predicación a los Goyim, que fue el Rashaul Jatarsí. Pero se queda en Yaudá, se queda en Jerusalén, otra comisión, que la vamos a ir viendo más adelante. Acuérdate que seguía viva, seguía abierta, seguía trabajando la yeshiva, seguía trabajando el ministerio de Yahshua, con ciertas limitaciones, por supuesto, como todos sabemos. Pero ellos siguieron trabajando, tanto en Yaudá, como en el exterior, el imperio romano, Grecia, a través del Rashaul Jatarsí, 10 años después de que el Ribi es resucitado, se le aparece la tumba del caballo, pasan 14 años más, haciendo 24 años. Y es cuando regresa, retorna al Rashaul y le dice, bueno, estoy listo, aquí estoy. Verso 3. Después de su muerte, se mostró a ellos y dio muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Muchas pruebas, no una, muchas. Durante un periodo de 40 días, es decir, una cuarentena, aquí aparece la tercera cuarentena de Yahshua. Ya no como Benadán, sino como Ben Elohim, la primera cuarentena, usted sabe, de su vida, se cumple cuando es presentado en el templo de Jerusalén para pagar el pidión habén por el primogénito. El pidión habén, rescate del hijo, pidión, rescate. Habén, el hijo, rescate del hijo, pero no de cualquier hijo, el primogénito. Esa es la primera cuarentena. A los 40 días fue presentado. Luego viene una segunda cuarentena, que es la que le toca vivir en el desierto de Judea, cuando pasa 40 días transfigurado dentro de una cueva, recibiendo la revelación de todo el plan, desde Bershit hasta el último día. Y luego, al día 40, cumplida la segunda cuarentena, entonces es tentado por Hazatán para confirmar su misión mesiánica. Y aquí vemos la tercera cuarentena, que es la que él vive, una vez resucitado de entre los muertos para vida eterna, pasa 40 días caminando entre el pueblo, comiendo con ellos, predicándoles otra cuarentena. Son tres cuarentenas, para que se cumpliese la sombra profética de Moshe Rabenu sobre el Mashiach. Tres cuarentenas de Moshe. Moshe, las primeras tres cuarentenas que vive son de años. 40 años vivió en Egipto, donde nació. Luego, a los 40 años es rescatado, cuarentena de años, es rescatado por el eterno Yod-Hei-Bajei, y es llevado a un proceso, a una segunda cuarentena, en Madian. Cuando se cumplió la segunda cuarentena de años de Moshe, entonces es llevado en el desierto a un lugar donde el Eterno se le presenta en una zarza ardiendo en fuego y le revela el plan que tenía de redención para con su pueblo de Israel. Y luego él va a Egipto a través del poderío infinito del Eterno, se presentan las diez plagas, y es libertado el pueblo de Israel, y es llevado al Sinaí, donde se les entrega la Sagrada Torá por escrito, y sucede todo lo que usted sabe, y luego viene un proceso de una tercera cuarentena de años, que son los 40 años que pasa el pueblo de los hijos de Israel en el desierto, entre Sinaí, dos años en Sinaí, y luego 38 años en Kadesh Barnea. Ahora bien, esas son tres cuarentenas de años, pero Moshe también vivifica tres cuarentenas de días, que viene siendo exactamente la sombra profética de Mashiach. ¿Por qué? Porque a los 50 días de haber salido de Egipto, él sube al Jarsinaí y recibe, en 40 días, recibe la Sagrada Torá Emet, por escrito, lo que conocemos en hebreo como el Matán Torá. Luego viene, baja, consigue a la novia, en adulterio y en idolatría con el becerro de oro, parte la que tú vas, al día siguiente, el Eterno le dice, sube de nuevo. Viene la segunda cuarentena de días de Moshe Rabenu, en el Jarsinaí. Y en esta oportunidad, en esta segunda cuarentena, he preparado el Yom Kippur. Intercede Moshe ante el Eterno por su pueblo, para que no lo destruya, y el Eterno decide expiar sus pecados, perdonar al pueblo. A los 40 días baja, en Yom Kippur, perdonado el pueblo. La segunda cuarentena, expiación de pecados, la segunda cuarentena. Y la tercera cuarentena, al día siguiente, vuelve a subir. El Eterno le dice, sube porque tengo que entregarte otras tablas. Pero ya no como las originales, sino otras diferentes, pero con el mismo contenido, con el mismo poder. Tenemos entonces, una tercera cuarentena, donde el Eterno renova el pacto. Entrega una segunda Ketuba, de renovación del pacto con la novia, pero con la salvedad de que la voy a llevar a un proceso, para poder reparar su alma. Tikún Nefesh. Y en esos 40 años, que Israel pasa en el desierto, solamente era el preámbulo de esa preparación. Porque, ya usted sabe cómo se portó y cómo se sigue portando el pueblo de Israel. Volvemos entonces, a memorias apostólicas. Dice, después de su muerte, se mostró a ellos y dio muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante un periodo de 40 días, ellos le vieron y les habló acerca del reino de Yosheba. Es decir, predicando. Él no estaba metido en una casa 40 días, él estaba en las calles. Verso 4. En una de estas reuniones, él les ordenó que no se fueran de Yerusalayim, sino que esperaran a lo que el Padre había prometido y oyeron de él. Porque Yohanan, se refiere a Yohanan Ben-Zehar-Yah, Yohanan acostumbraba a sumergir a la gente en agua. Pero en unos días, ustedes serán sumergidos en la Rúa Jacobesh. Se refiere al fuego purificador. Verso 6. Cuando estaban juntos, le preguntaron. Adón, ¿en qué tiempo restaurarás el gobierno de Yisrael? Esto es tremendo aquí. La verdad acerca de las dos casas nos recuerda que Mashiach, Yashua ben David, no está interesado para nada en ampliar las estructuras de la iglesia pagana. No está interesado en eso. Ese no es su plan. Él no está interesado en avivar ninguna iglesia. Por eso es que la iglesia romana clama y clama por un avivamiento que nunca llegará. Él no está interesado en ampliar, en expandir las estacas de una iglesia pagana que sigue una estructura greco-romana y helenista. No. Él está interesado en culminar la tarea que quedó sin completar. Y esa tarea que va a completar él con su segunda venida, ya como Melech, es reconstruir, reunir, reunificar, restaurar a Yisrael. Es decir, que la verdad verdadera no es que viene un avivamiento, es que viene una avivación. Avivamiento es pretender que el Eterno avive al pueblo cristiano para que los líderes sigan mintiendo. Pero eso no es el plan del Eterno. El plan del Eterno es avivar a Sion. La restauración de la Sagrada Torá. La restauración del idioma hebreo. La restauración de la verdad sobre las dos casas de Yisrael. Pero eso no depende de la perspectiva greco-romana. Eso depende de la perspectiva hebrea. Una vez aclarado esto, continúo. Verso 7. Él le respondió. Ustedes no necesitan saber los tiempos o las fechas. El Padre ha guardado esto bajo su propia autoridad. Pero recibirán poder cuando la Ruaja Kodesh venga sobre ustedes. Y serán mis testigos en Jerusalén. Es decir, darán testimonio de mí en Jerusalén y en todo Yahudá y en Shonrón. Ahí nombra las dos casas. Nombra el Reino del Sur, que es la casa de David. Y nombra el Reino del Norte, que es la casa de Efrayim. En verdad, hasta lo último de la tierra. Es decir, que hasta esta época, mis amados hermanos, que nosotros vivimos en la actualidad. Las dos casas de Yisrael, como está profetizado, no han sido reunidas. No ha sido cumplido o cumplida la plenitud de los gentiles. No se ha cumplido. Como está diciendo por allí una profetisa de Asherah, que ya se cumplió la plenitud de los gentiles. Bueno, tiene que explicarle al pueblo que la sigue, donde están las doce tribus reunidas. Para irnos para allá. Ahora, si ya a Jerusalén se unió el pueblo de Judá, entre comillas, con todas las demás tribus que están esparcidas por el mundo. Bueno, mi hermana, avíseme dónde es eso para irme para allá. Porque eso no ha sucedido. Eso no ha sucedido. Va a suceder, pero no ha sucedido. ¿Me explico? En este momento es cuando nuestro Ribi Yashua, por orden del Eterno, por supuesto, ha escogido o ha decidido o ha preferido, por orden del Eterno, revelar, quitar el velo, romper el velo, tumbar las escamas de muchos hombres y mujeres que han estado engañados hasta ahora, con el fin de que retornen a la Sagrada Torah Emet, de que retornen al Eterno Yod-Hei-Bajay, de que retornen al Israel bíblico a través de ese instrumento llamado Yashua Melech Hamashiach Ben David Ben Elohim. Nosotros tenemos hoy, al igual que ayer, la responsabilidad de dar testimonio de Yashua Melech Hamashiach y de todo lo que ocurrió y de lo que va a ocurrir hasta lo último de la tierra hoy, al igual que ayer. ¿Por qué? Porque las doce tribus de Yisrael, es decir, el Yisrael bíblico, se encuentra esparcido por todas las naciones del mundo. Muchos de ellos dentro del sistema de abominación del Evangelio de la Serpiente, que representa el Imperio Romano y el Cristianismo Histórico. Muchísimos de ellos están dentro del sistema greco-romano. Y tenemos que ser testigos porque, usándonos a nosotros, el Eterno va a lograr que se complete la misión para que cuando Mashiach venga, se haya cumplido el número requerido por el Eterno de las almas que van a ser salvas de ver la ira. Que, por cierto, no son 144.000. Eso es otra macumba del cristianismo helenista. Que los únicos que se van a salvar son 144.000. Bueno, esa es la madre de todos los males, la ignorancia. Y es contra la que estamos batallando. Trae ese demonio llamado ignorancia. Verso 9. Después de decir esto, fue llevado a lo alto delante de los propios ojos de ellos y una nube le ocultó de sus vistas. Y cuando ellos estaban con su mirada fija en el cielo, en lo que él, se refiere a Mashiach, desaparecía, de repente vieron dos hombres vestidos de blanco al lado de ellos, al lado de los emisarios, al lado de los muchachones que quedaron en la tierra de los vivientes. Estos dos hombres, vestidos de blanco, alegóricamente, representan a las dos casas, a los dos reinos, los dos testigos, digamos, que vendrían, no los dos testigos que están en el libro de revelaciones, sino que las dos casas de Israel unidas van a dar testimonio de Mashiach. Entonces, esas dos casas que vendrían a reunirse por la proclamación del mensaje dado por el Mashiach. Es decir, esos dos hombres vestidos de blanco representan el resultado final que vamos a obtener una vez que se haya sembrado esta semilla y haya germinado. Y entonces veremos a esos dos hombres vestidos de blanco que representan a los dos reinos, a las dos casas de Israel, el Reino del Norte y el Reino del Sur. Verso 11. Los hombres dijeron a ustedes, galileos, porque, estoy hablando de los dos hombres vestidos de blanco, les dijeron, a ustedes, galileos, ¿por qué están parados aquí con su mirada en el espacio, con su mirada en el cielo? Este Yahshua, quien ha sido quitado de ustedes y llevado al cielo, regresará de la misma forma que le dieron ir al cielo. Podrás imaginar la cara de los muchachos. Fíjate que el verso 5, perdón, el verso 11, dice, regresará. No dice, los raptará, los secuestrará, los arrebatará, ni siquiera se acerca a eso. Dios, dice, regresará de la misma manera que lo vieron ir al cielo. Yahshua regresará, mis amados hermanos, retornará a la tierra de los vivientes. Yahshua, mele, jamás, shiach, de la misma forma en que se fue al cielo, pero después de la gran tribulación, no antes. Olvídese para siempre de los cuentos de los espantos de la sabana, que dicen que nos van a arrebatar, para que nosotros nos vamos a ver la tribulación, y nosotros nos van a salvar de la gran tribulación. Es necesario trascender de esa enseñanza grecorromana, y entender que es eminentemente bíblico y necesario que los hijos del Eterno estén en la tierra de los vivientes cuando venga ese proceso de trituración de los infieles, de los rashá, de los que nunca creyeron, de los que nunca aceptaron este mensaje. Porque tenemos nosotros que estar aquí, porque tú y yo somos testimonio fiel y vivo de la emuná y la vitajón sobrenatural que nos llena, que viene de Yahshua a Mashiach y que viene del Eterno Yosgei Bajé. Por eso es muy claro, regresará de la misma forma que le vieron ir al cielo. Y de paso, va a posar sus pies exactamente en el mismo lugar donde los levantó. Es decir, en Sion. Por eso nosotros no podemos decir avivamiento. Es una palabra grecorromana. Nosotros decimos avivación. Avivación. Porque cuando él posee los pies en Sion, mi hermano, se acabó. Vamos a quedar con él en un proceso de un Shabbat de mil años, aunque los pastores y apóstoles y sacerdotes grecoromanos afirman que el día del Señor es el domingo. Déjeme decirle que no. Por lo menos aquí en Israel, no. El día del Señor del Sol Invictus es el domingo, pero eso es en Roma. Por eso cuando los cristianos en total se reúnen los domingos es para adorar al dios Sol Invictus. Aunque ellos crean que están adorando al Eterno Yosgei Bajé. No es así. Están adorando a Mon Ra, el dios de Egipto, el dios de Grecia y el dios de Roma. Nimrod. ¿Por qué? Porque el milenio del reposo no va a ser un domingo, mi hermano. Va a ser en Shabbat. Por eso me gustaría que los pastores y los apóstoles que se mantienen atrincherados, sabiendo que están rodeados y que no van a poder, sino que tienen que entregarse a Yashua Mashiach, le expliquen a la gente cómo es que el día del Señor es el domingo, pero el séptimo milenio lo vamos a pasar en un Shabbat. Tienen que explicarlo. ¿Por qué? Debería decir, y hay una versión que lo dice, oíste, que es la más aberrante de todas, que dice que el milenio del reposo va a ser un domingo. Incluso dice que los emisarios de Yashua, los emisarios originarios, se reunían en domingo. Pero bueno, ya esas son las últimas pancadas de ahogado que le quedan al imperio romano. Verso 12. Entonces regresaron a la distancia de una caminata de Shabbat desde el monte de los olivos a Yerusalayim. Bueno, usted se podrá imaginar lo cerca que está eso. Si usted lo ve en internet va a darse cuenta de que el monte de los olivos está muy cerca de Yerusalayim. Así que una caminata de Shabbat es muy cortica. Muy cortica. Ahora oiga, aquí está un código. Porque si ellos dicen entonces regresaron a la distancia de una caminata de Shabbat desde el monte de los olivos a Yerusalayim quiere decir que donde levantó los pies Yashua, Mashiach, Ben David, fue en el monte de los olivos. Ahí mismo va a retornar. Justamente en el mismo lugar donde levantó sus pies por última vez. Este es el tramo para que usted me entienda mejor. Según la ley judía, según los takanot, según el judaísmo, una caminata de Shabbat es un poco menos de dos millas. Eso es lo que está permitido. Pero, repito, según el judaísmo. Ahora, según la Torah, no. Se supone que en Shabbat todos están en su hogar compartiendo el pan, compartiendo la comida, compartiendo el vino, orando. No andan por ahí. Caminando, se supone. Pero, según los judíos ortodoxos, bueno, si te toca caminar, que no sea más de dos millas. Es lo que está permitido. Tengo que hacer la salvedad porque eso es judaísmo. Ahora bien, eso estaba vigente en el momento que Gilele está escribiendo esto. No estoy hablando de ahorita solamente. Eso estaba vigente en esa época. Después de entrar en la ciudad, fueron a la habitación del segundo piso, donde se estaban quedando. Ya ustedes saben, como se los he explicado, que esa casa muy grande, que tenía dos plantas, pertenecía a Joseph de Ramatayim, que usted conoció como José de Arimatea, que era, bueno, un benefactor, un financista de el, digamos, de la misión o del ministerio de Joshua. Ellos retornaron allá, era por orden del maestro, el ribis se los ordenó, y ahí se estaban quedando. Los nombres de los emisarios eran Kefa, Yacov, Yohanan, Andri, Felipe, Tomá, Bartalmai, Bartalmai, usted lo conoció como Bartolomeo, Bartalmai, Matijá, Yacov, Yacov, Ben Jalfay, para diferenciarlo del Yacov, Ben Zabdai, este es Yacov, Ben Jalfay, que usted conoció como Jacobo, el hijo de Alfeo, Shimeón, el celot, que no es el mismo Shimeón Kefa, y por eso le ponen el celote, este Shimeón pertenecía a una secta del judaísmo llamada los celotes, pero ya estaba, ya se había ido de ahí, pero le dicen el celote para diferenciarlo de Shimeón Kefa, y Yaudá, Ben Yacov, este es Yaudá, Ben Yacov, por supuesto no es Yaudá el que se horcó, este es Yaudá, es hermano de padre y madre de el Ribi Yashua, debería decir Ben Yosef, pero el padre de Yosef se llamaba Yacov, y le ponen aquí Ben Yacov, quiere decir que Yosef era Yosef Ben Yacov, pero este Yaudá era hijo de él con Miriam, verso 14, todos estos se dedicaron unánimes a la oración, juntos con unas mujeres, incluyendo a Miriam, la madre de Yashua, y sus hermanos, aquí aclara perfectamente, en esta habitación es donde ellos iban a estar en oración, digamos, en vigilia, en ayuno, por unos días, mientras llegaba el poder de la Rúa Jacobesh a investirlos ya, digamos, como apóstoles, como emisarios, ya oficialmente. La llenura tenía que venir, pero debo aclarar que esa llenura, ese poder de lo alto de la Rúa Jacobesh, no vino a ellos en esa habitación, ellos al día 10 de estar allí era Shavuot. Tú tienes que ver el contexto. Yashua es resucitado en el día de primeros frutos, a la caída del sol del Shabbat comenzó el día de primeros frutos, las primicias. Él es resucitado dentro de los muertos como primicia para vida eterna. Por eso tenía que resucitar ese día o ser resucitado. Entonces, luego pasan 40 días predicando en todo Jerusalén. Y luego sube y de ahí pasan 10 días más. ¿Cuánto es 40 más 10? es 50. El día 50 era Matantorá. La celebración de Shavuot. Y también había que entregar cosecha y las ofrendas y todo eso. Entonces, puedes entender que como está escrito en la Torah, todo varón judío, todo varón hebreo tiene que ir, subir al templo de Jerusalén en Shavuot. ¿Por qué? Porque es una fiesta de peregrinaje. Ellos obligatoriamente, por cumplimiento con la Sagrada Torah, bajaron del aposento alto y caminaron y subieron al templo, al gran templo de Jerusalén. Entraron al templo como, bueno, había un gentío ahí. Eso estaba full de gente. De muchas partes venían de Etiopía, venían del Imperio Romano, venían de muchas partes. Y allí fue donde pasó lo que pasó que lo vamos a ver más adelante en el capítulo 2. Continúo. Fíjese que dice que ahí estaba en esa habitación donde estaban ellos, estaba Miriam, la madre de Yashua, y estaban sus hermanos también. Durante este periodo, cuando el grupo de creyentes numeraba unos 120, es decir, los que estaban ahí eran 120, Kefa se levantó y dirigió a sus compañeros creyentes unas palabras. Dijo, hermanos, la Rúa Jacobesh habló de antemano por David Hamelech acerca de Yaudá. Y estas palabras de la Tanaj tenían que ser cumplidas. Estamos hablando de un Kefa que todavía no tiene la Rúa Jacobesh, no había sido ninguno de ellos llenos de la Sheinah del Eterno. Dice, él fue guía de los que arrestaron a Yashua. Era uno de nosotros y le fue asignada una parte de nuestra obra. con el dinero que Yaudá recibió por su acto maligno, ahí se refiere a Yaudá de Querioto, Yaudá Benchimeón de Querioto, recibió por su acto maligno, se compró un campo, el campo no lo compró Yaudá, como dicen en Roma, en estos días escuché un pastor, un apóstol muy famoso, diciendo que Yaudá con esos reales que le dieron compró ese campo, por favor. El campo lo compraron los Kohanim con el dinero que Yaudá le reventó para allá, les tiró en los pies cuando hizo Teshuvá, Tefilá y esa fue la sedaca, devolver el dinero. Fíjense, con el dinero que Yaudá recibió por su maligno acto de traicionar al Ribi, se compró un campo y allí cayó de cabeza y murió, su cuerpo se hinchó y se reventó y todas sus entrañas se derramaron. Evidentemente, usted sabe lo que ocurre con un ser humano cuando muere por ahorcamiento, no vamos a entrar en detalle. Verso 19, esto fue conocido por todos en Jerusalén, así que llamaron al campo Hakal de Mah, que traducido del hebreo al español quiere decir campo de sangre. Campo de sangre. Pero repito y aclaro, ese campo no lo compró Yaudá, Shimeón, Ben Shimeón de Keriot, ese campo lo compraron los Kohanim. Que haya estado dentro de la zona de ese campo el árbol donde se ahorcó Yaudá es otra cosa. Ese campo no le pertenecía a Yaudá. Yaudá devolvió el dinero, como muestra de un Teshuvá genuino. Entonces lo llamaron campo de sangre. ¿Por qué? Porque ese dinero estaba manchado con la sangre, no de Yaudá, sino de Yashua. Ahora, dijo Kefa, escrito está en el libro de los Salmos, es decir, en el Sefer Tejilín, que de su hacienda desolada no haya nadie que viva en ella. Eso está en Tejilín, que usted conoce como Salmos, capítulo 69, verso 25. Que de su hacienda desolada no haya nadie que viva en ella y algún otro tome su posesión. Eso de algún otro tome su posesión no está en Tejilín 69, sino en Tejilín 109, verso 8. Verso 21, por lo tanto, uno de los hombres que ha estado continuamente todo el tiempo que nosotros caminamos, todo el tiempo que nosotros caminamos con el Adón Yashua, desde el tiempo que Yohanan vencejariá, sumergía a la gente, hasta el día que Yashua fue quitado y llevado a lo alto, uno de estos tiene que ser testigo de su resurrección. Para que usted me entienda mejor, está conversando que está diciendo, mira, éramos 12, pero con lo que pasó con Yaudá de Keriot quedamos 11. Ahora, tenemos que pedir al Eterno dirección para que podamos completar los 12. ¿Por qué? Porque algunos de los que quedaron eran 120 que estaban ahí, claro, no estamos contando en esos 120 las mujeres, pero tenemos que completar los 12 con uno de estos que caminó con nosotros y con el Adón Yashua y que es testigo de su resurrección. Ellos nominaron a dos hombres, o sea, propusieron dos nombres. Uno, Yosef Barzabá, apodado Justo, es decir, en hebreo, Sádic, y a otro llamado Matiyah, en este caso, bueno, usted sabe que Roma lo tradujo como Matías. Entonces, oraron, Adón, tú conoces el corazón de todos, muéstranos cuál de estos dos has escogido para asumir el trabajo y el cargo de emisario que Yaudá de Keriot abandonó para ir donde le pertenece. Entonces, se echaron suertes para decidir entre los dos. Esto de suerte no tiene nada que ver con un dado, ni tiene nada que ver con nada de eso. Esto es, caramba, un sistema que ellos tenían para determinar, que permitía que el Eterno diera su voluntad, dijera cuál era el escogido y la suerte tocó a Matías de modo que fue añadido a los otros emisarios. Es decir, se completaron los doce emisarios que estaban predestinados por el Eterno para ser testigos en este proceso que comenzaba apenas allí con los emisarios, con los apóstoles originarios que Yahshua Hamashia había dejado con esa misión. Así que estamos ya más o menos con este preámbulo del capítulo uno. Estamos entendiendo un poco mejor todo lo que aconteció antes de que viniera la llenura de la Rua Jacobesh, del Rua de la Torá y del Rua de Hamashia a estos emisarios. Ya estaban completos. Ok, ahora sí, están los doce, ahora viene la llenura, viene la investidura con la autoridad, con el poder de la palabra, de la presencia del Eterno en cada uno de ellos. Mañana vamos a ver en el capítulo dos, cómo se desarrolla este poderosísimo acontecimiento de la manifestación de la gloria del Eterno y cómo quedó entonces el pueblo que estaba allí presente en el gran templo de Jerusalén cómo quedaron y qué sucedió después de que Kefa Ben Shimon ya investido con el poder de la Rua Hakodesh se levanta y da su primer discurso como emisario oficial, como apóstol de el Ribi Yashua Hamashiach Ben David Arugata Adonai Elohein Numele Haolam Todar Abame Amado Abba Kadosh Bendito eres tú Adonai nuestro Elohim Rey del Universo por esta palabra poderosa hemos comenzado señores a escudriñar este escrito que comenzaron a escribir los apóstoles originarios y que hoy nos ha tocado a nosotros terminar de escribir te damos gloria honor y honra señor porque es tu propio hijo Yashua Hamashiach quien lo está decodificando te volvemos a suplicar en su nombre y por sus méritos en el madero que tú puedas tomar control de todo lo que va a ocurrir con este estudio y que puedas seguir reprendiendo atando y echando fuera a todos los roajín malignos que quieren venir contra nosotros con ánimo de venganza de retaliación que sean echados a donde pertenecen a los abismos del Gainom y que tú puedas glorificarte en cada uno de nosotros mi señor y que tú puedas cumplir tu voluntad buena agradable y perfecta hoy mañana y siempre en todo y en todos así te lo pedimos y te lo agradecemos mi señor amado en el nombre y la sangre de tu amado hijo Yahshua Mashiach ven David nuestro Adón nuestro Marán nuestro Mashiach nuestro líder nuestro ejemplo nuestro modelo a seguir con él vamos abrazados y vamos a seguir así hasta el final amén ve amén bien mis amados hermanos toda arabá también a ustedes por escuchar y recibir este mensaje y creerlo y ponerlo por obra que es lo más importante shalom shalem para todos mis amadísimos ajim y ajariot amén amén